Buenos días, pilaristas del mundo. A esta misma hora, a nuestro amigo Enrique, marido de Felisa, lo están interviniendo en el Gregorio Marañón. Él está tranquilo y, bueno, sabemos que todo va a ir bien. Tiene una cinta de la Virgen del Pilar en su camilla y el doctor que le opera parece ser que es de Zaragoza. Como yo le dije ayer a Felisa, es un ángel que le envía a la Virgen desde Zaragoza. Esa sería nuestra petición. Vamos a juntar ese grupo de oración tan bueno que estamos formando y vamos a pedir por que esa operación sea un éxito. Y también vamos a dar las gracias porque María Canfran, como nos viene apuntando en los comentarios, ha vuelto a nacer. Se encuentra mucho mejor. Así que aquí tenemos nuestra petición y nuestro agradecimiento a la Virgen del Pilar que vamos a hacer con las siguientes imágenes. Ah, yo le dedico también la entrada a todas las mujeres del mundo, trabajadoras o no, porque todos los días son suyos. Gracias. 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 Gracias.